preparando torresnos de papa hola hola aquí les llevo esta receta sabrosa y económica unos torresnos de papa voy a necesitar 4 huevos, 4 papas los voy a poner a cocer miren niños, les traigo la receta de los torresnos con un atún le voy a poner un atún cebollita finamente cortadita 4 huevos sal de ajo con pimienta una cucharadita de nor suiza, de pollo salió muy poquito, pongo más una cucharadita de nor suiza una cucharadita, media cucharadita de sal según los quieran de saladitos no saladitos, no mucha sal porque nos hace daño y vamos a molerlos a batir las papas bien moliditas para hacer nuestros torresnos aquí estamos moliéndola miren así que quede bien molidito y vamos a hacer las molitas para freír aquí ya las estoy dorando bueno pues vamos a empezar a sacarlas porque ya están dorando las ponemos en un papel de para que absorba el aceite miren una las estoy empanizando y otras no, otras las estoy haciendo así así naturales sin pan con este pan con este pan panco con que se empanizan los camarones con este las estoy empanizando vamos a ver como queda la que está empanizada miren miren así ya está aguadita la pastita de la papa por el huevo quedan iguales de doraditas ya en la cazuela ahí la acomodamos a fuego medio tengo la castor en la flama para que no se nos sea violenta ni queden doraditas miren amigos aquí me quedaron mis torresnos o tortitas de papa con atún las voy a acompañar con unas calabacitas a la mexicana y no debe de faltar la salsa macha sabrosa picocita para darle sabor espero que les que les guste mi receta de tortitas de papa con atún una receta rápida económica y sabrosa gracias por ver por ver mis videos si les gustó dedito arriba compartan suscríbanse bendiciones para todos Adiós.